Hoy te mostramos un proyecto integral de diseño y paisajismo. Vamos a ver un jardín estilo tropical contemporáneo, en el cual conviven diferentes ambientes. Para tomar sol, un living con fogón y también una huerta. Nico, hermoso el lugar donde estamos, todo el jardín y todo este paisaje, pero ¿cuál fue el desafío cuando llegaste al lugar? Bueno, el lugar cuando nosotros llegamos estaba con una piscina que en realidad no estaba en esta posición, estaba en otra posición. La parte de la pieza, la intervino de la arquitecta Paola Benedetti, la cual, digamos, proveyó el diseño y nosotros, bueno, después cooperamos sobre ese diseño para que el proyecto de paisajismo pudiera amalgamarse con la idea de la piscina. Un jardín donde la piscina es protagonista, pero obviamente todas las plantas y las diferentes variedades acompañan muy bien todo el diseño en el paisajismo. Exacto. De UGK en este proyecto se puede ver perfectamente cuál es el valor proyectual de nuestro estudio. Nosotros con Walter Palauro, que es otro paisajista que trabaja conmigo, hacemos valor de uso al espacio. Acá vas a ver que a continuación de esta pileta hay un equipamiento que tiene que ver con un fogón, con un living. Y hoy pasó a ser uno de los lugares favoritos de uso del espacio, porque la pileta no es algo que por ahí se use todo el tiempo. Entonces, ocupamos el 100% del espacio exterior y no queda solamente resumido a la pileta y al solario. Este lugar es totalmente complementario con el área de la piscina. Fíjate que es un living exterior construido en cemento, por lo cual podemos dejarlo en la intemperie, podemos venir mojados con los trajes de baño empapados y sentarnos acá y hacer uso y disfrutar sin preocuparse por el mantenimiento de nada y con el confort de estar en un living. En un lugar de reunión no puede faltar el fogón. Bueno, acá tenemos todos los elementos. En este jardín tenés el aire, la tierra, el agua y el fuego. Eso también enriquece la propuesta. No tenés frío, sobre todo si estamos en la pileta, que por ahí nuestro cuerpo está mojado. Se siente muchísimo el calor. Bueno, imagínate de noche, esto realmente te alarga tranquilamente la velada. Es una situación que podés usar los 12 meses del año. Los 12 meses del año, porque esto te da mucho calor. Nosotros estamos haciendo esta nota en verano y lo estamos sufriendo para mostrarlo. Y además, estos fogones que nosotros proponemos sirven también como mesa. Nosotros podemos apoyar cosas, podemos incluso traer una picadita o algo y apoyarlo acá en este lugar. Esto es un fogón a gas. Después están los biohogares, que también funcionan con etanol. No requiere una instalación costosa como la del gas. Y si no, la tercera propuesta, que es la que mucha gente prefiere, es la de la leña. Con esta temperatura, en las tres opciones, podríamos poner una plancheta, un disco, lo que sea, y hasta cocinar algo pequeño tranquilamente. Y la de la leña tiene el plus de que con la brasa podemos hacer hasta un pedacito de carne. ¿Cuál fue el pedido del cliente para este sector del jardín? La huerta no podía faltar. Tendencia 2020-2021. Aquí tenemos, bueno, una pequeña huerta que funciona como banco. Podemos sentarnos. Un día que hay una reunión, lo podemos usar como un lugar de asiento. Y a la vez tenemos un lugar de trabajo en altura. O sea, no es lo mismo hacer una huerta agachándose, que trabajando a esta altura es mucho más confortable. ¿Qué podemos ver en esta huerta? Bueno, aquí tenemos de todo. Desde un limonero hasta tomate, tomate perita. Acá hay unas berenjenas, orégano. Bueno, hay tomillo. O sea, hay un poco de especias para cocinar. Y aparte, un poco de verdura y de hortalizas para las ensaladas y para la cocina. ¿Qué revestimiento se eligió para la piscina? El revestimiento de piedra bali es un requerimiento que era del cliente, por lo que había visto. En todos lados, en todo el mundo se está usando este revestimiento, que es una piedra cortada a mano. Y bueno, la colocación también es muy artesanal. Tiene ese tono turquesa real, que no te lo da otro revestimiento, no te lo da la venecita, no te lo da ninguna pintura. En todo esto, esta variación tonal y este turquesa es típico de este material. La combinación, tanto de la pileta como el diseño que lo hizo la arquitecta, la construcción que le hizo Gustavo González de Cristal Bote. El paisajismo. El paisajismo. Bueno, todo se ha combinado y ha confluido para que quede un ambiente excepcional. Y por eso lo estamos mostrando, ¿no? Nico, lindísima la propuesta, todo este proyecto. ¿Qué estilo es? Mira, es un estilo tropical contemporáneo, ¿no? Porque vas a ver que hay mucho follaje de hoja grande, pero todas las líneas de diseño son modernas. Entonces se hizo un mix entre el tropical y el contemporáneo. Bueno, felicitaciones por cómo quedó todo este espacio. Un ambiente más de la casa. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Suscríbete al canal!